Si no me tiro la raya Pues no hay falla Tiempo como una pantalla Se le cae la muralla Porque este man siempre gana Cara sale de la cara En mi cuello una medalla Porque gano la batalla Siempre me ven con agallas Un rapero que salió Comienza el mundo Cero fallas Callaralla falla Me siento invisible Tan visible como un muñeco Y no de grapo Cada vez que fumo Yo me esfumo Y hacemos una crack Grapo Voy tan rápido Como un M4 Mi barrio Mi calle En mi cancha Te arrebato Voy en anchas Porque yo te pido la revancha Porque si me tiras Se te cae una avalancha Pimo ando de parranda Te encanta Porque voy de CD para Kansas No soy millonario Pero un visionario Mira como puedo pasarme de vergo Mira mi ritmo Y mira mi flow Ando quemando El micrófono Mi turno Returno La vuelta Hasta suena Una orquesta Te hago una apuesta Te vas de reversa Peleando con el mundo Ando me hago vegano Verano Si tu vuelves Regreso pa'l pasado Me paro Preparo Disparo Te mueres Revive y te muero Volviste Ya viste No estamos jugando Rapeando Me vuelvo insano De Cali Prendemos Y el lato De Cali Un push Con una mini Fuzz La orquesta Me suena Mi rima Me suena Ya Gracias por todo A mi barrio Los buitres Yacefe Producer 360 Studio Tírame Y perderá Que ya no hay manera Pararme en escena Dale delete Y luego pon repeat Dale compadre Suename el beat Vengo para hacerlo Porque yo manejo El ritmo No pueden hacerlo Si yo tengo el algoritmo Ahora mismo Vengo como un sismo Tírame Crecer 360 Studio Vice Fee Producer Tírame 360 Studio